¿Qué creen familia? Hoy se nos antoja comer un puerquito en chile ajo. ¡Mmm! ¡Qué rico! Ya me lo estoy saboreando. Mucha gente lo usa en mi pueblo para las fiestas como cumpleaños, bodas, bautizos. Está muy rico. Acompáñenme a hacerlo. Aquí tenemos 4 libras y medias de costillitas de puerco que me encantan. Es la más sabrosa. Tengo cebolla para mi carne. Tengo clavo, ajo, laurel, pimienta, sal. También tengo 12 chiles guajillos. Y estos son 2 chiles pasillas. Ok, aquí tengo mi cazuela. Le voy a prender. Vamos a cocer la carne. Ya mi carne está limpia, ¿eh? Ya la lavé bien y le quité poquita grasa también. Ok, aquí tenemos un litro de agua. Se la voy a echar. Le voy a echar otra taza de agua. Con una taza está bien. Le voy a agregar un pedazo de cebolla. Este grandecito. También le voy a agregar sal. Esta es media cucharadita. Le voy a agregar una cucharada. Otra media más porque es mucha carne. Ya después la vamos a probar. La vamos a dejar por una hora. Lo vamos a tapar para que se cocine bien. Pero después en una hora o antes, vemos, si tiene agua la vamos a destapar. Ok, ya se pasó media hora. Le vamos a quitar la tapa. Y agarró mucha agua. Pero todavía está dura la carne. Todavía está dura. Todavía le falta mucho. La vamos a dejar destapada. Para que se le consuma el agua y se termine de suavizar nuestra carne. Vamos a dejarla por otra media hora o hasta que se suavice. Ok, la voy a probar de sal. A ver si le falta o le sobra. Está bien. Quedó muy bien así. Ok, familia. Se me olvidó ponerle mis hojitas de laurel. Es una hojita y un pedacito. Para quitarle el olor a puerco. Ok, todavía vamos a esperar a que se cocine, a que se suavice. Porque todavía está durita la carne. Ok, en lo que se está suavizando nuestra carne. Vamos a tostar los chiles. Vamos a tostar nuestros chilitos guajillos. Para que salga bien sabroso nuestro guisadito. Amigos, ya se nos fue el calor. Ahora viene el frío. Y tápese a quien quiera. Porque el frío va a estar duro ahora. Ahí va nuestra perrita. Ya se le está consumiendo el agua. Este ya lo sacamos porque ya se está quemando. Ya está. Como dicen en mi pueblo, ya se arrebató el comando. Ya se calentó de más. Eso quieren decir. Este es el chile pasilla. O chile ancho. Vamos a poner un pedazo de cebolla y el ajo. Acuérdense que esto fue un litro y una taza de agua para que se cocine bien nuestra carne. Miren, ya está quedando. Ahorita le voy a sacar un poco de grasa. Ya que se dora bien. Huele rico. Ok, ya están nuestros ajos. Los voy a dejar aquí. Porque voy a cocer mi chile. Ahora van cuatro tazas de agua que viene siendo un litro. Vamos a hervir para nuestros chiles. A estos chiles les voy a quitar un poco la semilla. No toda, porque esos chiles no pican. Hay unos chiles que están bien picosos. Casi no tienen. Porque hay unos chiles que sí pican bien mucho. Nos vamos a enjuagar poquita con eso de que no tengan tierrita. Vamos a esperar que hierva el agua para ponerle los chiles. Mientras vamos a quitarle grasita aquí a nuestra carnita. Que ya está muy rico. Me quería quitar la cebollita, pero ya se me deshizo toda. Aquí, amigos, le voy a retirar poquita manteca. Maybe la voy a guardar para guisar mis frijolitos. Ahí así le dejamos. Ok, vamos a dejar ir nuestro chile. Ya va a hervir. Porque nuestra carne ya está lista. Para que agarre más saborcito, le ponemos más cebolla. Ya nuestros chilitos ya están. Solo eran unos minutos o unos segundos. Así, pero ya está. Ya está hirviendo el agua. Vamos a apagarle. Nada más quería para que se me remojaran bien. Ok, vamos a moler nuestra salsa. Vamos a ponerle la mitad de esto. Y enseguida, si le hace falta, le ponemos más. Vamos a echar el ajo y la cebolla. La hojita de laurel. La agua. Y pimienta. Y aquí mismo le voy a poner media cucharada de sal. ¡Qué rico! Me voy a probar de sal. A ver qué tal nos quedó. Vamos a tapar por unos 5 minutos y ya está. Ok familia, ya estoy lista para probar nuestro guisadito. A ver qué tal me quedó. Vamos a empezar con el chilito. A ver si no le muerde el huesito. ¿Y ve qué rico? Yo le quiero sopir. Creo que ya me puedo casar con esto. Muy bueno, eh. El huesito, miren. Amigos, mis frijolitos, los cociné con el pasote. Pueden combinarlos también con frijoles peruanos o frijoles pintos, que son muy ricos también. Ok familia, quiero darles las gracias a mis hijas por hacerme este adelantal. Les quedó muy bonito y me gusta mucho. Y dice mi cocina en chile y ajo. Las quiero mucho mis hijas, gracias. Ok amigos, se llegó la hora de despedirse. Espero que la estén pasando muy bien y que les haya gustado este video, esta comidita que me salió bien rica. Bye, nos vemos en el próximo video. Ya me puedo casar con esto.